Chaira, ¿y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. Dame el número de tu papá. ¿Papá? Pero si yo no tengo papá. Hasta hoy conocí la verdad. Me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas. Que un hombre malo causó su alma ingenua. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado, pero no llores más por un forzante. Yo no quiero perderte sufrir más, yo lucharé por ti. Mamá, cuánto sea grande. Vamos pa' delante, mamita. Ese señor no nos ha hecho falta. Pues no tengo papá, pero tengo una madre que vale por tres. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande, te amo, mamita. Triste saber lo que fue algún día lo peor que te pasara en la vida. Yo en tu vientre y todo el mundo te ofendía. Y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Y por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste en la vida y no la muerte. Y por eso te admiro, por ser mujer valiente. Estás conmigo, yo contigo, mamita entre las dos, saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado. Pero no llores más por un parzante. Yo no quiero verte sufrir más. Yo lucharé por ti. Mamá, cuando sea grande. Yo no quiero verte sufrir más. Y yo que te muchas gracias. Miramiento. Gracias.